¡Muy bien, señores! ¡Entre nosotros! ¡Qué claro! Salvate, no tenemos claro si tú eres de este mundo o no. Que fue algo bastante curioso lo que ocurrió... A ver, a mí me marcó de por vida. Fíjate que no tanto por el hecho de la información, sino por lo que sentía que ya ve. Pero a mí cuando me hizo una regresión, supuestamente tenía como una patita aquí y allá. Pero no es tan... ¡No, pero no es lo que piensa! No, bueno, sí, como una de características alienígenas y una más terrestre. Pero no creo que sea importante. Yo me siento chileno y todo lo demás. ¿Qué son los reptilianos? Le paso a explicar de inmediato. Sucede que dentro de las distintas razas, y razas que obviamente nosotros, los terrestres que tenemos, a diferenciar y distinguir distintos tipos de personas, ya sea por el color de su piel o características de rasgos faciales, por ejemplo, de ahí los orientales, en fin. han decidido, a partir de las distintas observaciones y testigos que han sido en casos de abducciones, vale decir, de tomarnos, ya sea de su automóvil o de su casa, estamos hablando derechamente de secuestros extraterrestres, o de encuentros fortuitos en la carretera o en algún lugar X, se ha logrado crear una especie de clasificación. Si es que yo tuviera que decir cuál es el más común y el más emblemático, sin duda son los grises. ¿Por qué? Porque son los menos diplomáticos, son los menos, ¿cómo decirlo? Los menos cariñosos a la hora de hacer contacto con un ser humano, de dirigirse a él, tomarlo y experimentar con su cuerpo. ¿Porque son violentos? No son violentos, pero digamos que tienen una falta de tacto bastante notoria. Esto es por una razón muy sencilla. Los grises, según algunas teorías, al igual que nosotros, son parte de un experimento. Es una raza creada a través de la mutación y a través de la mezcla. Ahí estamos viendo un gris en gloria y majestad, la clásica. Así son un poquito, como que nos recuerda como a un bebé, ¿cierto? A uno en un ventre materno. Tienen esa cualidad de feto. Es por eso que varios psicólogos han dicho que la imagen de un extraterrestre, con esas características, es una especie de resabio o de recuerdo de nuestra propia impresión cuando estábamos todavía en el estado de ataraxia, dentro del útero materno, ¿cierto? Que es la felicidad máxima. Estos son extraterrestres de cuidado. ¿Por qué? Porque simplemente su misión, su objetivo consiste en recopilar una cantidad de datos que solamente le va a servir a ellos. No buscan nuestro bien. Lo vamos a explicar de esta manera. Mira, no persiguen un fin, digamos, así humanista, altruista con respecto a nosotros. Simplemente nos sacan muestras, ya sea de sangre, de semen. Hacen experimentos con las mujeres, la ocupan como vientres de alquiler. Porque ellos saben que nosotros tenemos un secreto muy grande. Que es curioso, ¿ah? Todos vienen acá a buscar ese gran secreto y nosotros no somos capaces de aprovecharlo. Que es el secreto de la autorrealización. Lo han dicho más de alguna ocasión. Ellos no tienen esa opción porque ellos genéticamente están programados. Son como el señor Spock. Son ultra racionales. De viaje al estrés, estoy hablando. Por eso el tamaño de su cabeza. Exactamente. Te das cuenta que sus cuerpos ya prácticamente lo utilizan para lo justo y necesario. Ahora, son bastante funcionales para el hecho de manipular tecnología. Tienen dedos largos, muy ágiles. Son pequeñitos y un gran cerebro que permite procesar una gran cantidad de datos. Esos son los grises. Son los que más comúnmente se ven porque son, como decían, los menos diplomáticos los que menos cuidados tienen a la hora de que se nos van a ver o no. Le importa a todos relativamente un pepino con respecto a nosotros. Les servimos. Nos ocupan, más no tienen un especial cariño por nosotros. Son bajitos. Un metro y medio más o menos. ¿Te das cuenta? Juan Andrés, a la luz de lo que tú estás diciendo, ¿tú das por hecho que los extraterrestres existan? El problema es que para mí no es una opción. Yo no tengo posibilidad. Yo he visto, he visto. He tenido experiencias más cercanas a Maya, incluso a las que quisiera. Algunas, debo decirlo. Y yo, a veces uno dice... ¿Puedo retornar a esa experiencia? Es que muchas personas, mira, todo... Si tú haces una gran encuesta dentro de las personas que les interesa el tema o creen esto, seguramente todos te van a decir, oye, ojalá a mí me llevara. O, típico. He escuchado, dicen, oye, ojalá un día yo pudiera ver una nave y hablar con extraterrestres. ¿Para creer? Bueno, créeme que yo he estado en esa posición y no hay caso. El miedo te embarga. ¿Cómo fue eso? O sea, a ver. Voy a contar una, ¿ya? Porque la otra solo un poquito más de cuidado. Y puede saltar mucha gente ahí. Pero estaba en Carlos Antunes. Vivía ahí, en unos departamentos. ¿Ok? En Providencia. Claro, frente ahí, frente como al mercado de Providencia. Antes de la regresión, yo había intuido ya como que había pasado algo similar en mi vida antes. ¿Ok? Estoy durmiendo. Justo esa noche no se quedó mi señora conmigo. Se tuvo que volver a la casa de su papá. Tuvo que hacer un asunto. Y me quedo. Y comienzo a ver una cosa que es característica, pero que usted cree que lo ha soñado todo. Uno está durmiendo y se escucha lo siguiente. ¿Ustedes han escuchado ese sonido de las puertas cuando uno entra un mall que se abren solas? Estas puertas que son automáticas. Genéticas. Que es como, que es como... ¿Es como eso, sí? Sí. Se empieza a escuchar eso. Así que es raro, así que es aquí. Me paré. Un buen rato, diez minutos por lo menos. Y se escucha como entre dentro de tu cabeza y afuera. Después dije... Uy, no, se viene. Ya no, pero no, ¿qué tanto? Ya me relajé, vi un poco de tela, agarré un libro, empezó al sueño, medio raro. Me acosté y de repente, pum, la pieza aparece como un rayo láser, ¿cierto? Donde tú puedes ver como un láser astronómico, donde no solamente ves el puntito de la luz final, sino que ves todo el trayecto, ves todo el as de color azul. Es un azul tirado para el violeta, así, pero muy potente. Pero es solo un que atravesaba muralla a muralla. Y ahí se empieza a escuchar un sonido que yo me costó mucho, porque busqué, 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 hasta que encontré, fíjate que una animación que recreaba el hecho de un secuestro extraterrestre y que alguien mencionaba la forma en que habla. Porque estas criaturas se comunican mentalmente, sin embargo, yo no sé, parece que involuntariamente emiten un sonido con la boca, con la pequeña franjita que tienen como boca, que ya no utilizan para comer. Y que se escucha como ratones, fíjate, así como, así como, y hace una cosa así. Y como que se, y todo hablando a la vez. Y alcancé a ver, que es como típico, traspasando parte de la muralla como cosas que empezaban a entrar. Empezaban a entrar extremidades. Lo voy a decir solamente así, no quiero asegurar nada, simplemente voy a contar la experiencia tal cual, la más parejita. Claro, empezaron a aparecer lo que yo diría extremidades. No te digo que vi una mano, que vi un pie, que vi un cinturón. Comienza a entrar, y de ahí, pum, vengo y me tapo. Porque me dio susto, me tapé. A ver, te estoy hablando que son la una y media de la mañana, dos de la mañana. Debo decir que, aquí se va a ver un poco medio fobé, pero me sentí rodeado. Me sentí tocado, así, así con esto. Y bien rápido, así como rápido y cosa. ¿Cuántos años tenías? Nada, treinta y cinco, una cosa así. Y yo lo único que pedía, por favor, así, no, y me corría la gota, así, yo sentía por los ojos, porque estaba de lado, así como arriba del sudor. Le decía, por favor, váyanse, no puedo aguantar esto. Y alcanzo a escuchar que me dicen, perfectamente. No es un disculpa, pero es como, perdóname, no sabíamos que estaba así, le dice, no vamos a venir más, hasta el final nomás. Me dicen eso, hasta cuando ya lo tuyo esté listo. Esa es como la idea que me da, pero lo escucho, se me dice, ya no va a venir más, perdona. ¿Tú sabes a qué se refiere con el lo tuyo esté listo? Más o menos, pero no, prefiero asaltar eso. ¿Es un dialecto claramente así en español? No, no, se entienden los conceptos. Y ahí, espérate, de ahí se van, quedamos media hora más, sí, cuando ya estoy seguro de que no hay nadie, me destapo y ya eran las siete de la mañana. O sea, estuve seis horas escotado y así, pero sudado, pero a morir. ¿Y no era un sueño, Salfate? No, no era un sueño, no, porque estuve despierto toda la tarde. Estuve sudado, estuve viendo, me acomodaba de vez en cuando, sentía. ¿Tiene evidencia en la habitación de esto? No, 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 no podría, si tú me dices una prueba, no, no tendría como demostrarlo. ¿Alguien más del edificio alegó haber sentido algún ruido, alguna cosa extraña? No tenía relación con los vecinos, de hecho, nunca llegué a conocerlo, pues son, no se presta para esos edificios que son esos grandes. ¿Tenían aromas, algo así? ¿Registro de que haya creado alguna esencia fuerte de algo? No, pero fíjate que debo reconocer que no me quise fijar nada particularmente en algo. Yo, para mí, yo estaba en piloto automático, yo estaba en sistema de supervivencia. ¿Sabéis por qué? Y te voy a explicar por qué uno siente eso. Porque uno se siente disminuido, uno se siente muy nada al lado de la presencia mental de estas criaturas. De hecho, hasta me atrevo a decir que ellos, como sistema de defensa, te hacen sentir así. Menos. Claro, o sea, como que, la forma en que ellos se defienden, es como si uno se va a acercar a un perro, y cacha que el perro, y uno se acerca así de a poco, así como, ah, así o no. Su actitud es entrar como con una capacidad mental así como que arrasa con todo. Entonces, uno se siente como planchado en el suelo. ¿Pensaste en algún minuto que podría deberse a una abducción, que podía terminar en eso, esa experiencia? Sí. Sí, fíjate que no me preocupaba tanto en ese momento que fuera eso. Si es cual el problema es verlos. Los ojos que tienen es una cosa complicada. ¿Por qué? Porque te perdí en ello. Me acuerdo que una vez una... Mitsuge Saotome, que era un profesor de Aikido, alumno de Osensei, dijo que una vez tuvo una experiencia similar. Me dice que una vez le dijo, atácame. Es un maestro de artes marciales, que podía controlar la gravedad del tiempo y eso. Y dice que él de repente lo miró, desapareció todo el paisaje y se cayó dentro de su ojo, dice. Y dice que vio como una gran montaña y los próximos recuerdos lo están despertando y están en el suelo. Lo que pasó es que ni siquiera se pudo mover. Da esa sensación. Uno mira al ojo y tienen una... un carácter tan fuerte. Te invalidan. Eso es, que te invalidan, absolutamente. Es como que te ningunean sin hacer nada. Y uno queda así. Voy a contar algo de una experiencia. A mí me invita a mirarlo. Escúchame, esto está en varios libros. Esto a una... La mamá de un gran amigo, que no veo hace tiempo, que lo curaron de cáncer, fíjate. Que se le acercaron y que está en varios libros de casuística extraterrestre. Fíjate que él tuvo una experiencia con un primo en el campo también, que dice que... Que es Cachalo Heavy, para que veáis como son algunos. Estaban así como en el living, con un ventanal que era así a lo largo, así hasta las montañas. Y dice que vieron unas cosas raras que estaban alrededor de un árbol, haciendo algo. Como que se iban a acercar y antes de acercarnos se pararon. Uy, cacharon que eran estos. Ahora a ellos les interesa el tema, entonces como que más o menos estaban preparados. Y dice que lo único que sintieron, así como, igual que lo sentí, como un mensaje adentro del receptor, le dijeron, basta, no se acerquen más. Nosotros somos sus dueños, una cosa así. Entonces como que, y podemos hacer esto. Así que vuelvan a lo suyo. Así como que te mandan y uno como que no puede hacer menos que caso. ¿Cómo te dicen? Te disminuyen, te invalidan. Pero eso fue una pregunta. ¿Uno está elegido para...? O sea, ellos ven en ciertas personas una capacidad de poder acercarnos. Yo creo que son distintas las razones de por qué alguien tiene un encuentro extraterrestre. Y lo voy a explicar acá derechamente. A ver, y voy a hacer para tú. Aquí es cuando, bueno, las cosas se dirían, che, que, bueno, aquí está la nota, bueno, está inventando. Bueno, pero lo voy a decir, no, porque yo no tengo miedo. A ver, son, yo diría, tres principales. Una, por una condición genética. O sea, que tú tienes un elemento, y eso puede ser cualquier persona, que le sirve a ellos para algo. Ah, ok. Que es la gran mayoría de las veces por qué secuestra a una persona. Tu condición genética tiene un elemento que a ellos les es muy útil. Tienes un componente que ellos lo van a saber ocupar para su beneficio. Y que uno necesariamente lo conoce y uno no tiene ni idea. Y eso tiene que ver porque eres descendiente de algo muy particular. Pausa. En ese tipo de víctimas o de focos de interés, elegidos, podrán estar ahí grandes casos de secuestros inexplicables. Sí, por supuesto. De personas que la policía, la justicia, incansablemente ha tratado de buscar a ciertas personas que todos conocemos y que nunca jamás han sido encontradas. No estoy tan seguro. Fíjate que, hasta lo que tengo entendido, ellos no tienen posibilidad ni ganas de llevar gente para vivir con ellos. Sería un cacho. Lo encuentran, hasta lo que yo he sabido, si topar lo he explicado, incluso lo consideran que es irresponsable. No es como uno que toma animales y lo ocupa de mascota porque, de alguna manera, trata de sumarlo como familia. Y que el perro, más o menos, está agradecido. Pero en este caso, ellos lo consideran un acto irresponsable. Y generalmente no se hace. Pero podrían tomar a esa persona que tiene lo que a ellos les interesa y deshacerse de la persona luego. No. Generalmente hay un cierto cariño por la vida y hay una responsabilidad que, precisamente, los ayudó a sobrevivir a este punto evolutivo. O sea, no se autodestruyeron y sí han logrado seguir avanzando, precisamente porque entienden cuál es el equilibrio de la vida en el cosmos y que existe una interrelación entre todas las cosas. Pero tal como los seres humanos hay buenos y malos, o sea, Alfa, tú hablas a lo mejor del gris estándar. Claro. Pero deben haber algunos... Sí, los hay, pero ya voy a llegar a ese punto. O entonces, primero, a las personas las secuestran porque tú tienes una condición genética especial que a ellos les interesa. El segundo es por la mera casualidad. Tú estabas justo cuando ellos estaban pasando y aprovecharon la oportunidad. De hecho, aunque esto no lo creen, estadísticamente, ¿saben cuál es el lugar donde se producen el mayor, y estoy hablando casi del 75%, de los secuestros extraterrestres? ¿Cuánto? En un auto, en una carretera. No es la casa sobre esto. Cuando alguien va andando en una carretera, ahí es donde se producen la mayor cantidad de casos.